El papel quedó sin agua y volvió a mojarlo con tu llorar La luz se quedó sin sombra y volvió a alumbrar con melancolía El mundo se murió solo y quedó un amor con la vida mía Se fue muriendo en la nada y volvió a mojarlo con mi cantar El amor no tiene vida, perdió existencia con su penar Quedó sin luz esa noche, quedó sin agua, quedó sin mar Se siente cuando hay amor que hay que querer demasiado Si comenzamos en pasión y de esto no terminamos Te voy a guardar el secreto pa' estar cerquita y amarte a ti Vive en el campo sin claver, pero aunque vuelva a renacer se muere en sí Hay que ser fuerte pa' querer la señorita de papel que hoy vive en mí Hay que querer para aguantar lo que sucede en la mujer De tantos unos, nada más, ese soy yo para querer El amor que se rescata es mejor que aquel amor de la mujer Porque aún está, en mí no importa el papel que te dio la vida Con tu sufrir, el amor no tiene leyes que lo dominen cuando se va Él esconde los perjuicios que a una mujer le toca vivir No importa que en una rosa exista aroma haya color Por dentro tiene virtudes que dan calores de amor en mí La reina aunque sea llorona es la más linda mujer No porque tenga corona o quizá no a detener Cualquiera se la destrona y por más que cambie ella es de papel Música Vive en el campo sin claver, pero aunque vuelva a renacer se muere en sí Hay que ser fuerte pa' querer la señorita de papel que hoy vive en mí Hay que querer para aguantar lo que sucede en la mujer De tantos unos, nada más, ese soy yo para querer Música 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 Música